Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón Y me hubo un símbolo de mis decepciones Han cargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 la luna Y me quedé en suspenso, con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre linderos y mil de mis frustraciones Al etalgado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será, que aún no se llenaba la luna Será, que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, será, que aún no se llenaba la luna Será, que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será Será, 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 será la luna